Cerca de 40.000 personas en el Estadio Nacional, el ingreso espectacular como es habitual de los equipos, especialmente Universidad de Chile con su numerosa barra. Los capitanes, Luis Murri, Mario Lepe, Mario Sánchez el juez y comienza Universidad Católica a mover el barro. La U por la derecha, Cristian Castañeda, Sánchez, Sala, Sánchez, La Pura. Y cuando la apuró de cabeza aparece Néstor que el bote le dio un poquito de agua. Ahí ya comienza a perfilarse cómo llegó a la Universidad de Chile en el excelente primer tiempo que brindó. Con un cabezazo más corto hubiese podido a lo mejor tener un poquitito de ángulo, así no tuvo ninguno, pero gran jugada. Y aquí el que marcó la diferencia en el primer tiempo, Víctor Hugo Castañeda. Recibe Ronald Fuente, el excelente pase, la aguanta Marcelo Sala, pareciera ser que la pelota le toca en el brazo, pero pensamos que involuntariamente él trata de pararla con el pecho. Remata a Valencia, la pelota rosa a Daniel López, que va a ir al suelo. El Lepe, que va, pero López finalmente. López es el que. Y le pasa entre las piernas a Nelson Tapia. Jugaba mejor Universidad de Chile con gran profundidad, con excelente ritmo, y provocando estragos en el fondo de Católica, tanto que a los 30 minutos es reemplazado Daniel López por Mario Salín. Garnero para Cate, en una de las llegadas de Católicas en primer tiempo, y Sergio Bernabé Vargas. Otra pelota en profundidad de Víctor Hugo Castañeda, y no alcanza a pegarle bien a la pelota en lo técnico, Marcelo Salas con su pierna izquierda. La preocupación de Pellegrini porque nadie toma la marca de Víctor Hugo Castañeda. Traveso en el despeje, Gizama que no alcanza a tomar la pelota, José Luis Sánchez, y la pelota apenas, apenas dos piernas. Pasa en profundidad de Garnero, le quiere dar a la pelota Ronald... No, le queda ahí Ronald Fuentes, habilita sin querer a Jorge Vázquez, Jorge Vázquez frontal eleva, otra vez llega a la U. Leo Rodríguez, tal vez se la apura con la derecha, esperó para la zurda Marcelo Salas y achicó Vienta. Ahora es el pase para Cate, le quiere dar a la pelota, Ronald Fuentes no le da, pensamos que involuntariamente toca a Cate, puede que magnifique la caída de Cate, pero vean ustedes, no le da nunca la pelota a Ronald Fuentes. Y si hay algún contacto con Cate, es penal. Exacto, el que traía la pelota era Cate, si la hubiese tocado ahí Ronald Fuentes, no había ninguna infracción, pero al no tocarla se desequilibra, y desequilibra también a Cate, debió haber cobrado Pérez. Si es que lo tocó. Exacto. Gran paso, otro de los muchos, Víctor Hugo Castañeda, y ahí uno de la Católica y uno de la Chica. Y salvó Nelson Tapia ante la zurda de Marcelo Salas. Y acá otra acción discutible, el pase de Carnero, luego una muy buena jugada, lo vamos a repetir, ahí está, la pica sobre Chaberso, el pase profundo a Rosenthal. Y ahí vean cómo lo va agarrando, el brazo izquierdo a Ronald Fuentes. Claro que eso reconocemos que es muy difícil de apreciar para el juez, pero hay un agarrón de Ronald Fuentes a Rosenthal. Lucas, ¿en qué situación se encuentra usted con respecto a los futbolísticos? Bueno, habíamos arreglado, había tomado la decisión de irme a Unión Española hace una semana y media más o menos, y bueno, este cambio de directiva como que frenó y trancó un poquito todo porque la nueva directiva, según lo que me explicó Jorge Claro, quiere reestudiarlo, reanalizarlo. Yo espero que sea lo antes posible en los primeros días de la próxima semana para saber a qué atenerme, porque, insisto, yo necesito jugar, creo que estoy bien y ojalá que la decisión sea rápida para saber a dónde voy a jugar. ¿Qué pasa con Lucas Tour? ¿Se queda o parte préstamo finalmente? A Unión no va, aparentemente. No puedo decir que sí o que no en este minuto, pero en este minuto diría que no. ¿Les interesa a ustedes mantener el plantel para que juegue este año? A mí sí, o sea, hay que evaluarlo con el cuerpo técnico. Vamos a hacer durante estos 15 días que, afortunadamente, dado los cambios que han habido en el directorio para el campeonato, vamos a hacer una evaluación de dónde estamos bien, de dónde estamos mal, si eventualmente hay que hacer incorporaciones. ¿Están los planes de la nueva directiva, Pipo de Corosito? Nosotros tenemos los cupos extranjeros copados. Tenemos cuatro extranjeros, que es lo que la reglamentación permite. Ahora, la reglamentación también permite incorporar jugadores y eventualmente hacer cambios. Naturalmente que si la reglamentación lo permite, nosotros vamos a utilizar la reglamentación haciendo una evaluación de lo que tenemos y si fuera necesario hacer algún cambio. Segundo tiempo. Una hermosa vista del Estadio Nacional, que el próximo sábado será testigo de otro importante partido. Autoridades presentes. Jugará Chile con Ecuador. Ganaron el pase. Estos fueron los mejores pasajes de la Universidad Católica. El inicio del segundo tiempo. Caté, en vez de rematar al arco la juega atrás, no estaba Sergio Donáez Vargas y salva a Ronald Fuente. Atención con esta jugada. McNiven en el pase profundo. Rosset da la engancha. Y penal clarísimo en esto, ¿no? Con la pierna izquierda engancha a Ronald Fuente. Ahí es donde pisa la pelota Sebastián. Y ahí es el momento en que Ronald Fuente con su pierna izquierda engancha. El pie de apoyo de Sebastián Rosset da el penal absolutamente claro. No hay ninguna duda. Que el señor Mario Sánchez... La jugada fue muy rápida, porque Rosset está la maga que va a rematar al arco y yo me tiro al suelo y me hace el enganche por atrás. Él le enganchó la pelota hacia atrás. Pero yo no sé si lo toqué. Si lo toqué, seguramente es penal, porque la pelota siguió otro curso. Pero no sé si se habrá tirado o no, pero tendría que verlo en la televisión. Bueno, ahí está para que lo vea Ronald. Tiro libre para la Universidad de Chile. Finalmente, Leonardo Rodríguez y una de las tantas buenas atajadas de Nelson Tampe. Era gola. Muy bien ejecutado. Muy bien desviada también la pelota por parte de Tampe. Y después pegó en el palo. Y acá hay un tiro libre, pero Traverso ya tenía tarjeta amarilla. Y esa infracción es para otra tarjeta amarilla. La obvió el señor Mario Sánchez y cobró solamente el tiro libre. Garnero y desvía Sergio Navarro. Igual que Nero Rodríguez, gran ejecución de Garnero. Y gran contención de Sergio Navarro. Y se va con Rodrigo Goldberg, que ingresó por José Luis Sánchez. Valencia. Y salva brillantemente Nelson Tampe. Pero no logra impedir esto. De la misma jugada, Leonardo Rodríguez, el cabezazo de Cristian Traverso. Eso se llama estrategia. Estrategia. Es un defensor, pero en este caso hace una anticipación ofensiva a Cristian Traverso, a Jorge Gómez. Y de esa manera, en el minuto 25 de la segunda fracción, Universidad de Chile se coloca 2 a 0. Y acá hace puro amor propio, llega Rosenthal. Y esta otra de las jugadas de la discusión. Da la impresión que no alcanza a tocar rifo a Jorge Gómez. Echan a Miguel Ángel Ruso. Interviene Esteban Valencia. Desde el saque, Sergio Bernabé Vargas. Gana en el salto Goldberg. Alizama. Enfrenta Marcelo Sala, Nelson Tapia. Y a mí me parece, a mí me parece penal. Ahí está. Está bien habilitado. Veamos. Está bien habilitado Marcelo Sala. No hay posición fuera del juego. Y después, va hacia la izquierda. Y la mano izquierda parece tocar la pierna de Marcelo Sala. Por lo menos en estas tomas que teníamos nosotros. Lo que puede ser discutible es si era último hombre. ¿Usted le parece penal? A mí me parece que, involuntariamente como sea, pero que la mano izquierda de Nelson Tapia toca el pie de Marcelo Sala. Las imágenes no son claras. El remate de Marcelo Sala derrotando a Patricio Taló. Y aquí, el reglamento dice golpear o intentar golpear. Viene expulsado Caté. Y aquí, está mal. Marcelo Sala reaccionar. Quiere hacerse justicia. Un manotazo con la mano derecha a Caté. El guardalíneas le dice al señor Sánchez y se va Marcelo Sánchez. No, la opción decía acá antes, ya no quiere hablar ya que el martes hay tribunal y se puede malinterpretar lo que diga. Entonces, prefiero no hablar de eso hoy día. Y acá, el video loco que faltaba. Mire, qué líos se hacen. Patricio Toledo con Ardiman, pero logra salvar Toledo. entra con todo Golbert y se produce un altercado que pudo pasar a mayores. Y aquí termina el partido con el triunfo de la U, 3 a 0. ¿Considera que hay ciertas claves dentro del partido que impidieron que Católica consiguiera un mejor resultado? No, bueno, siempre hay jugadas claves en todos los partidos, pero el jugador existía en 90 minutos y la U fue superior. Le estaba nomás refiriendo a esa jugada que pudo haber sido un empate a uno, pero en el primer tiempo a lo mejor el 1 a 0 fue hasta injusto, a lo mejor el 2 a 0, así que fue un real mejor. ¿Existe una diferencia de 3 a 0 entre la U y Católica? Creo que en el primer tiempo tuvimos para hacer dos o tres goles. Nos fuimos con una sola diferencia, pero bueno, marcamos el ritmo y bueno, más allá de algunos cobros del árbitro, creo que fuimos superiores. ¿Cómo fue la jugada de Católica? Bueno, lo único que tenía con el pie arriba, no me pegó, quiero ser sincero, no me pegó en la rodilla, sino que me pegó en la parte de la cadera, arriba, pero fue foul. ¿Le ha impulsado, cree usted? De todas maneras, creo que no te puede ir con una pierna arriba amenazante, somos todos profesionales, yo te cuyo fuerte al balón, pero nunca en forma de leal, y él yo creo que sabe muy clara la imagen que la intención de él es ir con la pierna arriba.